Múltiples golpes en distintas partes del cuerpo recibió un asaltante cuando intentaba despojar a una joven de su celular, en hecho ocurrido en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al mediodía de este miércoles fue golpeado por transeúntes indignados al ver las pretensiones del joven aún sin identificar. Luego de la acción fue conducido hasta el destacamento de la Policía Nacional. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.